Entonces en el primer bloque hicimos un tutorial, una introducción a los cutting de datos desde redes sociales y Wikipedia. Y en este segundo bloque, que no va a ser más de una hora, otra vez va a ser un poco más breve incluso, vamos a presentar un software de gestión de base datos que se llama MongoDB. Hasta ahora en el curso hemos hablado de bases de datos relacionales. Estamos trabajando en particular con MySQL o MariaDB, que en realidad son softwares casi idénticos. MariaDB deriva de MySQL o MySQL deriva de MariaDB, depende de cómo lo vemos, pero son muy similares. Pero en realidad en el mundo de las bases de datos hay distintos softwares que permiten gestionar bases de datos. Algunos comparten características muy similares y otros se diferencian. Y MongoDB se diferencia bastante de MySQL y MariaDB. Entonces vale la pena entender por qué, por qué usar conceptos distintos, en qué contexto se utiliza, por qué utilizar MongoDB en ciertos casos, por qué utilizar bases de datos relacionales en tu contexto. De eso me interesa hablar con ustedes de eso en este tutorial, pero más allá en las próximas semanas va a ser algo importante para mí explicarles bien las diferencias y por qué hay que evitar de utilizar MongoDB en ciertos casos, y por qué MongoDB en ciertos casos es relevante. Vuelvo a compartir este enlace que les había compartido al inicio del semestre, este sitio web que se llama dbengines.com, que es un portal que muestra algunas tendencias de cómo estos SGBD se utilizan hoy en día en el mundo informático. Creo que se basan sobre los proyectos GitHub, analizando lo que la gente está utilizando en sus proyectos GitHub para tener algunas estadísticas. Entonces, aquí hay una especie de ranking de cuáles son los productos más utilizados en 2022. ¿Y qué podemos observar? Que los cuatro productos más utilizados son productos con software de gestión de datos relacional. Podemos ver aquí el modelo de oración a relación. Está MySQL, Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL. MariaDB está un poco más bajo, pero como les decía, en realidad MySQL y MariaDB es lo mismo. Entonces, básicamente, si saben utilizar MySQL, MariaDB saben utilizarlos. No hay mucho más que... Por supuesto, son productos distintos, pero tienen características tan similares que no cuesta mucho adaptarse a estos productos. Lo que sí vale la pena es mirar un poquito los otros. Aquí hay MongoDB en quinto lugar. Dicen que es una base de datos de tipo documento. Y también en algún momento me gustaría hablarles de Redis, que es una base de datos de tipo KeyValue. Y me gustaría hablarles, si tenemos el tiempo, de Elasticsearch, que es un motor de búsqueda. Entonces, en este tutorial vamos a hablar sobre todo de MongoDB. En el chat me interesa si me pueden decir si algunos de ustedes ya utilizaron MongoDB. Pueden poner en el chat, ya utilicé MongoDB. Si no utilizaron MongoDB, pueden poner no. Entonces, sí, si ya lo utilizaron, no, si no lo utilizaron. Así me doy cuenta si lo que cuento es todo nuevo o si incluso algunos de ustedes ya tienen conocimientos para ellos. Voy a mirar el chat al mismo tiempo para ver la tendencia. Vale, perfecto. Entonces, empezamos. Andrés dijo que ya lo haya usado aquí. Vamos a hablar de MongoDB. MongoDB es relativamente nuevo. Bueno, ya tiene como 13 años, pero en el mundo de la informática las cosas van bastante rápidamente. En 2009 fue lanzado MongoDB. MariaDB también fue creado el mismo año, pero en realidad MariaDB sigue el desarrollo de MySQL, que es más antiguo. Entonces, ya hay algo interesante que entender, que tal vez MySQL, MariaDB y las bases de datos relacional responden a problemas que existían antes. Entonces, los problemas un poco más antiguos, típicamente, ayudar a gestionar empresas. Entonces, tener una base de datos que manejan las facturas, los clientes, los proveedores, que tienen que ver con la gestión de la empresa. Entonces, esta base de datos, estos principios tienen mucho que ver con el área de la gestión. No solamente eso, pero eso. Y MongoDB, más recién eventualmente corresponde a necesidades que aparecieron con la web 2.0, con la cantidad de datos, con otro tipo de aplicación que empezó a llegar a partir del inicio del siglo XXI. Ombos productos, en el caso de MariaDB y MongoDB, utilizan licencia GNU, AGPL o TPL. Sé que tal vez no tuvieron curso sobre licencias, pero son licencias libres. Es decir que tenemos acceso al código fuente. Podemos saber, para los informáticos es importante poder acceder al código fuente de los productos que utilizamos porque es una especie de garantía que no hay algo escondido. Que el producto no está haciendo algo que no necesaria. O sea, es un poquito eso la lógica. Uno puede ver el código fuente, incluso puede participar, colaborar en el desarrollo. Es un poquito la filosofía del software libre. La diferencia entre estos dos productos es que utilizan modelos de datos distintos. Hasta ahora hemos hablado del modelo racional. En el modelo racional, como saben, todos los datos están estructurados en tablas. No hay otro tipo de estructura de datos. Los datos están en tablas. Las tablas tienen columnas y tienen filas. En la terminología racional se llama tupla. Las tuplas son las filas. En el fondo, un conjunto de datos estructurado en columna. Pero en el mundo de MongoDB, ya no hay tabla, ya no hay tupla. Lo que hay son colecciones y documentos. Vamos a hablar de eso. Son los dos conceptos pilares de las bases de datos de Mongo. No hay tablas, no hay tuplas. Hay colección y documentos. Una diferencia importante también es que Mongo no utiliza SQL. SQL es el lenguaje de programación que permite hacer consultas hacia base de datos racional. SQL es el acónimo de Structured Query Language. Lenguaje de consultas estructurales. Las bases de datos racionales utilizan SQL. SQL, Oracle, MySQL. Todos estos productos de base de datos racionales utilizan SQL. SQL es una competencia interesante que conoce como informático o informática porque es un lenguaje de programación bastante antiguo. que es transversal a varios productos. Se utiliza en ciencia de los datos también. Entonces, es algo interesante de aprender y entender en sí cuáles son los conceptos de este lenguaje de programación. Por eso estamos pasando algunas clases a aprender este lenguaje. MongoDB no utiliza SQL. Tiene su propia sintaxis para hacer consulta. Pero es una sintaxis propia a MongoDB y a este producto. Entonces, no vamos a aprender este lenguaje. Simplemente vamos a entender un poco cómo funciona. Y en el futuro tienen proyectos de Mongo. La idea es que sea suficientemente autónomo en manejar Mongo su lenguaje de consulta. Pero no pretendo enseñar. La idea no es aprender ahora el lenguaje de consulta de MongoDB. No tendría mucho sentido. Simplemente lo vamos a ilustrar un poquito para entender los conceptos. Tijeros enlaces hacia la documentación oficial. Es interesante mirar la documentación. Lo voy a abrir, por si acaso. En particular, podemos ver que ya estamos en navegación 5 de MongoDB. Hay tutoriales. Hay una documentación bastante buena para Mongo. Aquí en esta sección. Voy a traer su atención sobre esta sección MongoDB Crude Operations. Este acrónimo CRUD me parece importante que lo tengan en mente. ¿Me voy a confirmar que estoy compartiendo la pantalla? Sí, profe. Vale, gracias. Este acrónimo CRUD es para Create, Read, Update y Late. O sea, crear, leer, actualizar, suprimir. O sea, en el mundo de la informática, de las bases de datos, es un acrónimo que normalmente pueden ver en distintas situaciones. Entonces, es importante que saben, ok, me hablan de CRUD. Me hablan de las cuatro operaciones específicas cuando manejamos datos. Crear, leer, actualizar y suprimir. Entonces, cuando utilizan un nuevo producto de base de datos, eventualmente este producto va a tener su propio lenguaje de programación para hacer estas operaciones CRUD. Lo importante es simplemente no estar perdido. Saber que siempre hay cuatro tipos de operación. Mirar la documentación. Ah, ok. Para crear, para insertar datos, se hace así. Para insertar varios, se hace así. Para leer. Bueno, nosotros sabemos que para leer en SQL, la consulta empieza por select, from, etc. Aquí en Mongo es fine. Ok. Podemos olvidarlo ya. Pero, ok. Sabemos que sí tenemos que hacerlo. Hay la documentación. Nos explica cómo funcionan las consultas. Eso lo vamos a volver a ver en un momento. También en la documentación está cómo instalar, por supuesto. Entonces, explicar algunos conceptos de cómo instalar. y cómo interactuar con Mongo desde el terminal, desde Shell. Eso lo vamos a ver. Pero primero volvemos un poco sobre esta idea de modelo de datos, que me parece el concepto más interesante de entender bien. Ya vimos que una manera de representar los datos en una base de datos es a través de tabla. En MarioDB, además, en las tablas, teníamos columnas especiales. Hay las claves primarias, las claves franeas y permiten hacer el enlace entre tablas. En Mongo no tenemos eso. Puede ser un poco destabilizante al inicio, pero hay que entender por qué es eso. Primero, ¿qué es un documento? En Mongo todo es un documento y los documentos están almacenados en colecciones de documentos. No puede haber otro tipo de datos. Entonces, por ejemplo, un documento es la cosa siguiente. Juan es el nombre de alguien. García es el apellido de alguien. 28 es la edad de Juan. Y Juan tiene algunas pasiones, como el fútbol, ajedrez. Y eso. O sea, eso es un documento. Finalmente, es un conjunto de atributos. Y, obviamente, algunos valores pueden ser una lista de cosas. La primera diferencia con Mongo y MarioDB es que Mongo va a aceptar la idea de que se pueden guardar listas de datos. Mongo utiliza una especificación que se llama Bison, o Bison, es para Binary Kison. O sea, es una especificación muy similar a Kison, que permite guardar objetos Kison. O sea, no son objetos Kison, pero aumentados. Hay unos aspectos adicionales a Kison. No es exactamente Kison, es un Kison un poquito más enriquecido. O sea, al igual que Kison, Bison permite crear documentos y listas dentro de otros documentos. Y documentos adentro de documentos y documentos adentro de documentos. Podemos tener documentos añadidos dentro de otros documentos. En Kison, los valores pueden ser de seis tipos. O sea, recordar que pueden ser cadenas de caracteres, números, booleano. Puede ser el valor nul. Puede ser una lista. O puede ser un objeto. Y el objeto puede ser otro documento, como les decía. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de Kison. Empieza por el corchete, se termina por corchete. Y dentro de eso, todo es el formato clave-valor. Entonces, edad es la clave y el valor es 17. Nombre es clave, José es el valor. El valor de la clave, amigos, es esta lista. Esta lista. Y, por ejemplo, el valor de la clave de preferencias es este objeto. Es otro documento, como les decía. Es un documento dentro de este documento principal. ¿Profe? Referencias es un documento que tiene tres claves y tres valores. ¿Profe? Sí. Me perdió un poco, dijo, las claves, dijo. Ah, perdón. Sí. Entonces, hay que cuidar que no hay que tener confusión entre clave primaria, clave foránea. No son claves primarias o claves foráneas. Es simplemente que en la terminología utilizan en informática como se utiliza el concepto de key y value. Podemos simplemente decir, para evitar confundirnos, que son atributos, atributo y valor. Para no confundirnos con el concepto de clave primaria y clave foránea. Efectivamente, buena pregunta. No. No son claves primarias, no son claves foráneas. Son simplemente atributos, digamos. Simplemente se utiliza el concepto de key también en base a eso. Pero olvidemos eso y hablemos de atributos, ¿no? Tenemos atributos y tenemos valores. Si hay otras cosas que clarificar, me pueden preguntar. Además de estos seis tipos de datos que están en la especificación de JSON, la especificación de JSON tiene otros tipos de datos. O sea, como les decía, es solamente un poquito más que son en el sentido que también hay un formato date, un formato timestamp, bin data, object ID, ISO date. Y hay otras listas que están en la documentación de Mongo. Entonces, aquí hay la lista completa de los tipos de datos que se pueden guardar. Por ejemplo, se puede guardar un objeto al formato binario, etc. Ok, entonces, Mongo utiliza el concepto de documento, guarda los datos como documentos. Documentos JSON o documentos JSON dentro de colecciones. Aquí simplemente puse un ejemplo de JSON para que puedan ver que es lo mismo que un JSON, excepto que cuando es un objeto date o object ID, se agrega el tipo de datos y el valor adentro del paréntesis. Entonces, el atributo ID es un object ID que tiene este valor. Ok, si Mongo utiliza este modelo, organiza los datos como documentos y los documentos se guardan dentro de colecciones de documentos. Antes de ver más detalle, aquí dejo una pequeña sección de cómo instalar MongoDB. No vamos a detallarlo ahora, pero les invito a mirar este enlace. Sé que algunos de ustedes utilizan Windows, algunos de ustedes utilizan Ubuntu u otras distribuciones. Entonces, simplemente les dejo este enlace para que dentro de los próximos días intenten instalar Mongo. No, no debería ser muy complicado. Hay el tutorial para Linux, para Windows. Pueden utilizar cualquier distribución. Va a hacer lo mismo. Lo pueden instalar en los próximos días. Y en nuestra próxima sesión práctica, después del receso, jugaremos un poquito con Mongo. Y eventualmente, si han tenido problemas para instalarlo, le preguntan y lo vemos junto en clase. Entonces, bueno, recomiendo instalar la versión 5. Aquí voy a considerar que hemos pasado esta etapa y simplemente les invito a seguir lo que muestro. Y eventualmente, si se senten, pueden intentar instalarlo en paralelo a MyPrime. Hay algo importante que entender. Es un poquito la misma lógica que MySQL. MongoDB es un programa cliente-servidor. Voy a hacer un pequeño dibujo para volver a explicar eso. Entonces, en el fondo tenemos un cliente que se llama Mongo. Voy a meter un poquito. Y tenemos un servidor que se llama MongoD. MongoD, la D es para Demon. Es como un programa que está funcionando en continuo. Y la idea es que desde nuestro cliente, nosotros como usuario, como usuario, estamos utilizando el programa cliente. Estamos utilizando el programa Mongo. Y este programa Mongo, cuando hace consultas, se conecta a este programa servidor que se llama MongoD. Entonces, hay algo que verificar. MongoD es un poquito lo mismo que MariaDB y MySQL. Es un programa que funciona desde el terminal. Entonces, yo ya instalé Mongo, entonces puedo conectarme a Mongo simplemente con el comando Mongo. Voy a salir con Exit. Entonces, es un poquito como MariaDB. La diferencia es que Mongo incluso no pide password por defecto. Entonces, simplemente con Mongo uno se conecta al cliente. Pero, eventualmente, podría no funcionar si el servidor MongoD está apagado. Entonces, es bueno saber cómo desde Ubuntu, por ejemplo, verificar que el servidor está funcionando. Entonces, puedo verificar. Entonces, puedo verificar. Cuál es el estatus de este programa MongoD. Y me dice que está activo. Entonces, eventualmente lo voy a apagar. Sé que puede ser un error al inicio. Varios de ustedes van a intentar conectarse a Mongo y va a salir este mensaje de error. Conexion. 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 La mayoría del tiempo pasa eso cuando el servidor MongoD está apagado. Entonces, en Ubuntu, simplemente hay que volver a iniciar MongoD. En Windows, de manera que puede ser un poco distinto. Ahora estoy iniciando MongoD. Y ahora puedo conectarme al cliente MongoD. Eso lo revisamos junto en la parte práctica cuando ustedes instalaron MongoD. Lo que me interesa presentar es algunas cosas que ya sabemos hacer en MariaDB. Ver cómo se hace en MongoDB. La primera cosa que podemos hacer es crear una base de datos. Voy a poner el término. Ya. Tal vez lo primero que puedo hacer es mirar cuáles son las bases de datos que tengo en Mongo. En MySQL, si se acuerdan, era showdatabases.com. Aquí en Mongo, los desarrolladores fueron un poco flojos. Así que el comando es showdbs para ir más rápido. Y entonces, dbs como databases, básicamente. Y aquí tengo una lista de base de datos en mi sistema MongoD. Esta base de datos móvil la voy a borrar para poder empezar desde cero. Entonces tengo que primero entrar. Entrar. Y. 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 Ahora, si vuelvo a hacer showdatabases. Ya. Suprimir esta base de datos móvil. La vamos a crear junto. O sea, para crear una base de datos móvil. No se hace SQL database como MayaDB. Pero simplemente uno declara. Quiero utilizar esta base de datos. Si no existe, la va a crear. Me voy a crear movies, por ejemplo. Y. Y. Parece que hay que ponerlo en minúscula. Eso. Use en minúscula. Aquí estoy dentro de mis bases datos, pero por ejemplo no tengo, no tengo datos. Entonces incluso si hago showdbs, no me muestra la base de datos porque la base de datos no tiene datos. Entonces es como que no, que no existe aún, porque no, no tiene datos. Entonces necesito empezar a crear datos. Es lo que hacemos después. Vamos a crear una colección de datos. Para crear, por ejemplo, actores. Dentro de esta base de datos móvil, películas. Quiero crear actores. Y. Hemos dicho que en mongo los datos son documentos que pertenecen a colecciones. Entonces. Tengo que crear una colección de actores, por ejemplo. Que. En María DB, tendríamos que hacer eso. Create table. Actores. Declarar los distintos atributos de la tabla actores. Y luego insertar, insertar los datos en la tabla. El MongoDB es más directo. Uno no tiene que crear la estructura de la tabla. Es algo implícito. Simplemente estoy aquí declarando una colección actor y voy a insertar directamente un objeto. Un objeto quizás. Por ejemplo aquí, DB es una variable que se refiere a la base de datos en la cual estoy actualmente. Actualmente estoy en Movil y dentro de Movil voy a crear una colección que se llama Actors y voy a insertar este dato. Se me devuelve eso. Mungo me devuelve que ha insertado un dato y ahora si miro cuáles son las bases de datos que tengo, me dice que tengo la base de datos Movil. Y dentro de esta base de datos puedo mirar cuáles son las colecciones que tengo con Show Collections para mostrar las colecciones que son parte de esta base de datos. En una misma base de datos Movil puedo tener varias colecciones. No hay límites. Pueden ser n colecciones. En el fondo, si queremos hacer una analogía, las colecciones es un poco el equivalente de las tablas. O sea, podemos crear n tablas en una base de datos o n colecciones. Pero es la única analogía porque en realidad son estructuras de datos distintas. Y si quiero ver el dato que tengo, si quiero hacer una especie de select para ver cuántos datos tengo en mi colección, no va a ser a través de SQL o a través de un select. Voy a pulsar el método find y este método find me devuelve una lista de los objetos que están en la colección. Yo tengo este objeto. Hay otro método en la documentación de Movil que permite insertar varios datos al mismo tiempo. Un poquito lo mismo en SQL. Se puede crear la tabla e insertar una serie de actores en un solo comando. Aquí es lo mismo. El parámetro de la función es una lista que contiene tres objetos que son en este caso. Voy a hacer eso. También pueden observar que en el mundo no hay punto coma, no es como en SQL donde hay que poner el punto coma al final. Aquí no hay punto coma. Entonces aquí lo que hice fue crear estos tres documentos. Me dice ok, true. Y me devolvió el ID de los tres objetos creados. Y ahora si miro lo que está en mi colección de actores, tengo estos cuatro documentos con sus atributos suscriptivos. Ahora quiero, veamos estos ejemplos. El ejemplo que está aquí. Hemos creado cuatro datos. Vimos que el db actor.find era una especie de equivalente a select estrella from actor. Permite devolver todos los datos de la colección con todos sus atributos. Y eventualmente si quiero filtrar, si quiero filtrar, haciendo una especie de web. Entonces si por ejemplo quiero buscar todos los actores que se llaman win. Puedo escribir eso. Entonces voy a hacer un file y el objeto que pongo adentro es una especie de filtro que va a buscar todos los objetos que tienen un atributo first name igual a will. Y por qué me devuelve cero, por qué first name, tal vez ese señor, act es first. El atributo es first name, me faltaba una n. De hecho eso me permite ilustrar, si se dieron cuenta. Mongo es súper permisivo en comparación con MariaDB, con MySQL, que no me devuelve mensaje de error. Aquí busqué un objeto buscando un atributo first name que contiene un valor. Y simplemente Mongo me dice, no, yo no encontré nada. No encontré ningún objeto que tiene este atributo first name. No veo de qué me estás hablando. Yo tuve como informático, tuve que darme cuenta que había hecho un error y que en realidad lo que quería decir era first name. Y eso es una primera cosa súper importante como diferencia entre MariaDB y MongoDB. Es lo que escribí aquí. Mongo es libre de modelo o libre de esquema. ¿Qué significa eso? Significa que en MongoDB pueden hacer cualquier cosa, pueden crear documentos con cualquier esquema. Pero es peligroso porque uno puede equivocarse y pierde la, podemos perder la integridad de los datos en el fondo. Puedo equivocarme una vez. Incluso una vez puedo, voy a volver a insertar un dato. Por ejemplo, voy a insertar un nuevo actor y voy a equivocarme. En lugar de llamar los first name, voy a llamar los first. Por ejemplo, se llama... Voy a decir, yo soy un actor. Y voy a equivocarme. Incluso voy a olvidar de poner mi apellido. Entonces creo un actor. Inserte este dato. Y vamos a ver que lo inserto bien. Aquí estoy abajo. Pero todos los documentos no tienen la misma estructura. Hay documentos que tienen tres atributos. First name, last name. Y ahí este objeto que tiene otra estructura. Entonces eso es la primera diferencia importante que guardamos los documentos, una colección. Y los documentos no necesariamente tienen la misma estructura. Entonces, por un lado, por cierta perspectiva. Nos ofrece cierta libertad. A veces es bueno porque es más sople que Maysicure. A veces Maysicure es súper restrictivo sobre lo que uno puede hacer o no. Entonces, somos más libres. Pero por otro lado, hay un riesgo más importante de hacer errores. O sea, algo importante que notar. Lo que puse aquí es que Mongul no analiza si el programador hizo un error. Lo bueno de MaríaDB, aunque a veces no nos gusta porque no nos grita mucho, nos sentía muchos mensajes de error. Olvidaste el punto coma. Olvidaste de dar un valor en la caritimaria. Olvidaste, no sé, tal restricción. O sea, puede ser un poco pesado. Pero por otro lado, MaríaDB, Maysicure, ofrecen esta garantía de evitar contaminar los datos con errores. MongoDB te deja responsable de tus actos y puedes equivocar. Hago una pausa por si acaso hay preguntas. Sí, profe. Si, por ejemplo, hago otro insert, como db-actors-insert, ¿se va a agregar nomás o se va a sobreescribir que ya está todo el tema? ¿Qué pasa, por ejemplo, si vuelvo a insertar el mismo documento con first igual a amateur? Si lo inserta, entonces, si lo busco sin filtro, si busco todo, vamos a ver que tenemos dos documentos con el mismo valor. Simplemente, efectivamente, eso tiene que ver con la idea que en Mugoo no hay clave primaria. No hay clave primaria. Entonces, si intento volver a insertar un dato que ya tengo, eventualmente lo duplica. No hay una verificación por parte del sistema para verificar si hay duplicado o no. La clave primaria es como el ID que está ahí al lado. Sí, finalmente el ID que está aquí es un ID. Pero, de hecho, lo que podemos hacer es intentar insertar un documento que tiene el mismo ID para ver qué pasa. Por ejemplo, voy a añadir ID. Y como valor voy a intentar poner un ID que ya está, tengo la duda, ¿va a funcionar o no? Debería funcionar, sí. Entonces, funcionó. Parece, voy a verificar a todos puntos find. De hecho, tal vez lo reemplazó. Voy a poner, por ejemplo... Ah, no, efectivamente no lo creo. A ver. Voy a intentar poner... Con el mismo object ID... Ay, no, y fíjate, entonces hay una verificación. O sea, no dice nada, pero no lo inserta para eso. Que, por ejemplo, usando find no debería ser inserto, ¿no? Sí, lo mismo, usando find. Sí, el find es para... Ah, sí, perdón, estoy haciendo find, sí, 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 sí. Entonces, por eso es inserto. Gracias, sí. Inserto. A ver, ¿qué pasa? Entonces, sí, intentemos insertar un dato que tiene un object ID que ya existe. Nos dice duplicate key error. Entonces, por defecto, entonces, el... Por defecto, el object ID juega el rol de la clave firmaria. Entonces, no se puede duplicar el object ID. Aquí necesita revisar eso, pero en el fondo el object ID es la clave firmaria del objeto. Es el único objeto que no se puede duplicar. Ya. Ya, entonces hay clave firmaria del fondo. Ahí como hay... Pero en todo caso, el punto es, hay una libertad a nivel del formato de los documentos. En una misma colección, los documentos pueden tener distintas estructuras. Entonces, hay que tener cierta responsabilidad como informático e informática al momento de gochizar mongo. Hay que saber lo que estamos haciendo. Podemos jugar con esta libertad. Puede ser cierta funcionalidad, pero también puede ser cierto riesgo también. O sea, aquí está para leer, para insertar. También podemos actualizar. La idea no es aprender la sintaxis, pero simplemente ver un ejemplo. Que para actualizar es el verbo update. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar... Voy a buscar todos los documentos que tienen estos atributos. Que hacen Nathan, Nathan, Nathan Smith. Si hay documentos que tienen estos valores, lo que voy a hacer es set. Voy a reemplazar el valor de Nathan y voy a llamarlo Lane. Entonces, por ejemplo, Nathan se llama Smith, pero con eso voy a actuar su apellido y voy a llamarlo Lane. Y si vuelvo a hacer find, entonces Lane se actualizó. Entonces, hay el equivalente entre SQL y MongoDB. Entonces, básicamente todo lo que se puede hacer en Marjardv, de cierta manera, se puede también hacer en Mongo. Eventualmente puede ser un poco más complejo. Vamos a ver que para las operaciones más básicas, como insertar, leer, actualizar, se puede hacer en Mongo, pero tal vez Mongo no está bien hecho para hacer consultas más avanzadas. Lo que vimos con Groupby, con Groupby Having. Hay cierta... Con el lenguaje SQL hay ciertas cosas que son más fáciles de hacer que con la sintaxis de Mongo. Porque tal vez son casos de uso distinto. Lo que uno quiere hacer con Mongo no es necesariamente analizar los datos. Mongo finalmente apunta más a guardar los datos como colecciones. Nos sirve para fácilmente poner datos en un disco duro, en un sistema que va a guardar estos datos. Pero tal vez nos sirve como base de datos para hacer análisis de datos de esto. Eso puede ser un punto... Un primer punto que hay que entender. Bueno, puse algunos ejemplos después de cómo... De cómo actualizar... Eso no quiero entrar en el... Algo... Un segundo punto importante que ver es que... MongoDB no está pensado para hacer join. No está pensado para agrupar datos que están en colecciones distintas. En práctica, la lógica de los que diseñaron Mongo, la lógica es... Evitemos de hacer join que son costosos. Evidentemente, si tengo una tabla A con millones de datos y una tabla B con millones de datos. Y si quiero hacer un join entre estas dos tablas, computacionalmente puede ser complejo hacer este join. ¿Por qué no? Mejor poner los datos que son útiles. Poner los datos juntos. Por ejemplo... En lugar de tener una tabla Actores por un lado y una tabla Películas por otro lado. ¿Por qué no directamente poner en Will Smith, por ejemplo, poner la lista de sus películas? Y así, si quiero buscar cuáles son las películas de Will Smith, ya tengo todo aquí en el mismo documento. Pequeño disclaimer, hice este ejemplo con Will Smith antes de la ceremonia de Óscar. No tiene nada que ver con eso. Entonces... Aquí, por ejemplo, voy a insertar este dato. Db.movies o db.actors, ¿no es bien? Insert. Y voy a poner este documento. Yo voy a poner este documento. Voy a poner este documento. Aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 pueden llamar aquí desde el código paypal y aquí es la parte importante mundo crayón es el objeto es el objeto de esta minería que permite crear un cliente mongo para conectarse desde python al servidor mongo o sea que por ejemplo me estoy conectando al mundo local que está en mi máquina a través de este puerto y aquí lo que voy a hacer por ejemplo es crear una nueva colección pero una nueva base de datos voy a crear una base de datos que se llama business de hecho voy a cambiar para que sea un poquito más simple voy a crear una base de datos no sé estudiante por ejemplo y voy a simplificar un poquito mi ejemplo entonces aquí estoy creando una base de datos que se llama estudiante y voy a crear una colección insertar datos en esta en esta colección el primero voy a crear un documento que voy a hacer un un estudiante no se va a ser un documento que son totalmente este estudiante tiene un nombre y vamos a decir que tiene una edad y este estudiante simplemente lo voy a pueden insertar en una colección y eso se hace en un solo línea de comando 11 mi variable debe se refiere a la base de datos estudiante aquí voy a crear uno lo que podría hacer es que mi base de datos la podría llamar universidad también tengo una base de datos que llama universidad y dentro de universidad tengo una colección de de estudiantes y voy a insertar este estudiante se voy a ejecutar este este pequeño script con la carpeta este script es el script 1 este script lo único que hace es conectarse a mongo local crear una base de datos universidad crear un estudiante insertarlo en una colección en cuatro líneas de comando me conecto a mongo inserto un dato y podemos ir a ver en el en el terminal si miro ahora mis base de datos tengo una base de datos que se llama universidad me conecto esta base de datos puedo ver las conexiones está estudiante y puedo dentro de esta colección estudiante puedo ver los datos que están y está el dato que acabo de decir entonces les voy a voy a subir este ejemplo de nuevo a github para que en las próximas sesiones podamos jugar desde python la idea en el proyecto que estamos empezando a hacer es que desde python vamos a hacer un todo entonces la creación de la creación de la base de datos mysql o mongo la vamos a hacer desde mongo desde el país en que nos vamos a hacer desde python y empezará a programar script que se conectan a las dos datos para insertar de libertad porque eso eso era todo lo que quería mostrar por esta instrucción a mongo lo importante de guardar es la idea que mongo no utiliza el modelo relacional utiliza un modelo orientado documento todos los datos están guardados en colecciones de documento los documentos no siguen un esquema rígido como en el modelo racional los documentos pueden tener una estructura distinta no hay mecanismo para verificar si hay errores por parte de los de los informáticos simplemente hay este mecanismo para evitar de duplicar un objeto allí pero hay una mayor libertad y al mismo tiempo un riesgo más importante y el foco de este tipo de soluciones mejorar el tiempo de lectura y escritura entonces como que sea más fácil de guardar los datos más rápido pero perdemos un poquito en la capacidad de de los de modelo racional para cuidar la integridad y hacer consultas en entonces distintas perspectivas eso por este tutorial voy a dejar de grabar y bastante si hay preguntas estoy atento y si no les deseo un buen un buen día nos vemos entonces las semanas después del receso no duden durante la semana del receso si hay preguntas si quieren actualizarse sobre algunas cosas yo estaré trabajando entonces podemos aprovechar incluso para para responder a preguntas y ya puedo reunirme si necesitan ayudante eso quedó conectado por si acaso hay preguntas y si no nos vemos en dos semanas chao, chao, chao... chao profe...